Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace unas semanas que iniciábamos este mismo programa pero el infortunio quiso jugarnos una mala pasada y no pudimos tratar algunos de los temas que hoy vamos a poder escuchar. Aquel día os proponíamos un viaje a lejanas tierras donde el sol naciente es el auténtico protagonista. Una tierra que es una de las máximas potencias tecnológicas del mundo y sin embargo, en su interior, en lo más profundo de sus entrañas, podemos encontrar una cultura milenaria donde lo sobrenatural es una parte fundamental de su historia y tradición. Cuando a finales del pasado siglo XX nos empezaron a inundar la pantalla con películas que provenían de esta parte de Asia, pudimos darnos cuenta de que en ellas había mucho más que unos actores realizando su función. Algo en nuestro interior despertaba al ver aquellos magníficos trabajos y eso quizás era porque aquellos films estaban cargados de su cultura y tradición más profunda. Hoy nuestro tren de lo insólito inicia un recorrido de muchos kilómetros para viajar junto al maquinista de esta semana, Jesús Palacios, al Japón más sobrenatural. Comenzamos. Hoy nos adentraremos en el fascinante universo del Japón sobrenatural. Un mundo habitado por hermosas mujeres de largos cabellos sedientas de venganza. Espectros de antiguos samuráis condenados a la lucha eterna. Siniestros monstruos y extrañas criaturas de las que nunca hay que fiarse. Su autor, Daniel Aguilar, que hoy no podrá estar con nosotros debido a la distancia ya que vive en el país nipón, nos propone un recorrido histórico por la representación de lo sobrenatural en la cultura japonesa. Ejerciendo de perfecto maestro de ceremonias, el escritor nos invita a sumergirnos en las aguas más oscuras del kabuki, la novela, el ukiyo-e, el cine, la televisión o el manga. Con una estructura novedosa, un punto de vista original y profusión de ilustraciones inéditas, este libro nos transporta al Japón de la otra orilla, en un viaje escalofriante y único. Además, en este fantástico trabajo podremos encontrar el clásico de terror, la historia sobrenatural de Yotsuya, de Tsuruya Namboku, por primera vez traducido y adaptado al castellano. Para hablar de este y otros grandes misterios de la cultura sobrenatural japonesa, contaremos con Jesús Palacios, experto en esta materia con el que recorreremos todos y cada uno de los secretos del Japón sobrenatural. Música Música Siete y media de la tarde y este tren de lo insólito inicia su recorrido hacia Japón sobrenatural. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar en el 107.8 de la FM para Radio Llavaneras y a los que nos escucháis a través de las plataformas digitales de Radio Denex, Alberto Guzmán y Radio Fuegos. Muchas gracias a todos. Música Y hoy vamos a iniciar este recorrido, hablaremos con el crítico de cine Jesús Palacios, que además es profundamente conocedor de este Japón sobrenatural, un libro escrito por Daniel Aguilar y de Satori Ediciones, que es muy recomendable, pero antes vamos a presentar a las personas que me acompañan aquí en el estudio de Radio Llavaneras, empezando, como siempre, por Marta Envid. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué te parece? Yo creo que este tema no te gusta mucho, ¿eh? Es que me pone un poco los pelos de punta. Me da mucho, mucho, un poco de miedo. ¿El Japón sobrenatural? Quizá, tengo un concepto equivocado, porque lo primero que me viene a la mente cuando hablamos sobre Japón es las películas típicas de terror, como puede ser la de Ring o similares, con lo cual son películas que yo creo que incluso soñé alguna noche y que me impactaron. Entonces, quizá como tengo esa visión, pues por eso digo que voy a pasar un poquito de miedo, pero me imagino que como tenemos a un invitado que sabe muchísimo y nos va a hablar sobre este libro de Daniel Aguilar, pues me va a sacar de muchas dudas y espero no tener que salir corriendo. Yo creo que no, ya verás como va a ser mucho más productivo a la hora de hablar de la cultura que no del sobrenatural como entendemos aquí, ya lo verás. Estoy segura y creo que voy a aprender muchísimo. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Bueno, y también me interesa mucho la opinión de Pedro Vallespín, que ha estado viviendo nada más y nada menos que allí en Japón un año. Buenas tardes, Pedro. Un placer tenerte aquí como maquinista. ¿Has visto? Para que luego te quejes. No, porque si no te quitan el sitio, ya lo sabes. No, no, yo ya vi ya que estaba el otro día una señorita aquí ocupando mi lugar. Claro, claro. ¿Qué te parece el tema? Muy interesante. La verdad es que es muy interesante. Ya sabes de que a mí me gusta mucho el tema de Japón. He estado allí viviendo en un pueblo perdido de la mano de Dios. Aquello era horrible por las noches porque no ponen luces. O sea, en Japón no hay farolas. Hay farolillos, ¿no? Poco. Solo hay la luz que tengas en tu casa para enfocar lo que hay por fuera. Cuando vas a un pueblo, tú estás a oscuras. Qué curioso, ¿no? El país más tecnológico, uno de los más tecnológicos del mundo, que en los pueblos quizás no... Lo peor. Y lo peor es ir en bici escuchando a Silent Hill, y aquello ya es mortal. Lo que has dicho antes de Marta, de las películas y del terror japonés, sí que es verdad que tienen un terror un poco especial ellos mismos. Y hay una cosa que me molesta muchísimo del terror japonés. Que es que hacen que todo lo que tenías tú de tranquilidad, te lo quitan. Porque antiguamente te venía un fantasma o lo que sea, te tapas y ya está. Y desaparece, no hay ningún problema. Y ahora no. Ahora te tapas y lo tienes dentro de la cama. Es horrible, es horrible. Juegan mucho con el sentimiento, ¿no? Más arraigado con... Sí, sí, de verdad que sí. Pero de todas maneras tú... Son mala gente, que no hay otra cosa. No, pero de todas maneras, la palabra sobrenatural, luego seguro que iremos adentrando más en ello. Aquí la tenemos como algo malo y sin embargo ellos no es que la tengan como algo malo, sino como algo natural, ¿no? No es tampoco sobrenatural ese fantasma mal. También hay fantasmas buenos. Algo en su cultura. Exactamente. Lo sobrenatural es algo que está arraigado en su cultura. No es simplemente en algo malo o demás. No es como aquí la brujería o algo, no, no. Quizás podemos decirlo o asimilarlo con lo que sería la brujería en Galicia. Porque las meigas saben las aidas. Por ejemplo. Lo mismo. O sea, está arraigado en la cultura de allí. Pues lo mismo. Bueno, pues muchas gracias por venir, Pedro. Y justo aquí a mi izquierda tenemos a Ana María Torralba, que es una gran consumidora del manga japonés, el cómic japonés. Pero terror japonés poco, ¿eh, Ana? Poco y además poco también en cómic. Sí. Poco y nada. Yo soy más de sojo. No sé si se dice bien o sojo. Lo has dicho muy bien. Me gusta más el romanticismo. Recordemos para la gente que no lo sepa, el sojo es el cómic para chicas. Exactamente. Sí, es muy romántico, muy bonito. De todas maneras, cuando nos llegó el libro de Japón Sobrenatural a casa, te encantó sobre todo la edición del mismo, la ilustración, porque está cargadísimo de ilustraciones. Antonio se va muriendo por el fondo, siempre grita o tose. Y te gustó muchísimo porque es a todo color, es una edición, recordemos a todas ediciones. Me voy a cansar hoy de decirlo, porque cuando me gusta algo mucho, me gusta mucho decirlo. Y te encantó, vamos. Lo que no has hecho es leerlo. No, no lo he leído, como tampoco voy a ver películas de terror, lo siento, pero por ahí no. Pero la verdad es que me gustó mucho, incluso en las ilustraciones, todo hay que decir, hay un punto de libro que nos venía con el libro y que lo tengo boca abajo. Llego hasta ese nivel. Bueno, en cualquier caso, ¿qué te parece que podamos hablar de Japón Sobrenatural? Bueno, la verdad es que Japón conocemos muy poco, ahora sí que está viniendo más información de Japón y, bueno, son muy elitistas, ¿no? Es como muy especial. Son muy suyos. Imagino que ellos también nos verán así a nosotros, ¿no? No creo. Nos van dando besos y como bien... Bueno, somos diferentes, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo lo que les pasa es que nos ven como algo raro, porque no asimilan que la gente pueda ser diferente. Es lo que les pasa. Yo también os veo como algo raro. Aquí, aquí en los raritos de esta mesa. Ana. ¿Tú te crees, Ana, que ahora me ha venido a mí aquella pesadilla que tuviste en mi pueblo? Y luego, al cabo del rato, tuve otra pesadilla. Porque, bueno, para quien no lo sepa... Y como chillaba, ¿eh? Porque partimos una semana la habitación, Ana y yo. Pero sí que ahora lo que estamos hablando, pues, me ha sonado... Y podíamos catalogarlo ese momento de una pesadilla horrible que tuvo Ana, que gritó muchísimo, y al cabo del rato tuve yo otra. La podemos catalogar como de película de terror japonesa. Sí, sí. Era de este estilo. O me ha recordado. A lo mejor no. Era de este estilo. Sí, sí, sí. Bueno, muy curioso. Bueno, pues, si te parece, vamos a dar las vías de contacto. Y ahora escucharemos también a la voz de las tinieblas, que nos presentará al invitado de hoy, Jesús Palacios. Vamos a dar las vías de contacto. Bueno, comenzamos con la página web, www.losmisteriosnosmiran.com El mail, programa, arroba losmisteriosnosmiran.com Repito, programa, arroba losmisteriosnosmiran.com En Twitter, arroba misteriosmiran. Y, bueno, en iVoox, Facebook y Youtube, poniéndonos en el buscador losmisteriosnosmiran. Y no nos olvidemos de las plataformas digitales Radio Fobos y Radio Denex. Pues venga, vamos a conocer a Jesús Palacios. Jesús Palacios es un escritor y crítico de cine español. Entre los numerosos libros que ha publicado se pueden destacar los títulos Goremanía, Satán en Hollywood, una historia mágica del cine, su elogiado Psycho Killers o la videoguía Planeta Zombie. Ha colaborado y realizado críticas sobre temáticas realizadas con la literatura y el cine fantástico en numerosas publicaciones. Algunas de ellas son Fotogramas, Nosferatu, Cine 2000, Aula 2000, Qué Leer, El Cultural, El Diario El Mundo, La Razón, Generación 21 y Un Largo Etcétera. También ha colaborado en distintos festivales de cine. En televisión destaca su trabajo como guionista del programa Infierno 13 para la cadena Calle 13. Ha actuado como recopilador en diversas antologías literarias, Los Vigilantes del Más Allá, Antología de Detectives de lo Sobrenatural. Y hoy está con nosotros para hablar del otro tema del que también es un experto, como es el de la cultura del terror asiático y amplio conocedor del libro escrito por Daniel Aguilar, llamado Japón Sobrenatural. Bueno, y como no podía ser de otra manera, le damos las gracias por subirse a este tren de lo insólito a Jesús Palacios. Buenas tardes Jesús. Un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios nos miran y la primera pregunta es la obligada. ¿Quién es Jesús Palacios? Para aquellas personas que no te conozcan. Bueno, pues aquellos que tengan la suerte de no conocerme, pues para ellos diré que me considero, no sé en qué medida lo soy, realmente pues un experto en el lado oscuro de las cosas, entendiendo por lado oscuro pues un poco todo lo que se trata de mantener oculto en el mundo cultural, en el mundo de la literatura, del cine, y que generalmente se asocia pues a lo fantástico, lo imaginario y también a lo terrible, a lo horrible incluso, aquello que no queremos ver o que no queremos enseñar y que sin embargo yo creo que es fundamental para tener una percepción y una absoluta capacidad de juicio para el ser humano. Bueno, recordemos que tú eres crítico de cine, no me gustaría equivocarme, pero además has escrito también muchos trabajos relacionados con lo que es el terror y lo sobrenatural, o sea, bueno, en la intro hemos expresado unos cuantos pero fuera de micro hemos comentado que está un poco desactualizado, si quieres comentarnos también todo lo que tengas así un poco nuevo para que la gente vaya profundizando en quién eres. Bueno, fundamentalmente como tú has dicho, soy crítico de cine y escribo de temas cinematográficos pero bueno también de otros temas culturales, literatura, música, cómic, un poco pues todo lo que se ha venido a definir como cultura de masas o cultura popular a veces con cierto aire peyorativo del cual yo desde luego prescindo, pero sí es cierto que fundamentalmente mi principal interés es el mundo del cine y dentro del universo cinematográfico aunque me gusta el cine en general y muchos tipos de cine, actores, géneros, etc. siento pues como podéis imaginaros una absoluta atracción, simpatía y especial fijación por los géneros fantásticos, por el terror, la ciencia ficción, la fantasía, el suspense, el policiaco, en fin, un poco todo ese tipo de géneros y lógicamente pues la mayor parte de los libros que he publicado son libros alrededor de estos temas desde Goremanía 1 y 2 o Planeta Zombie hasta bueno pues libros más recientes como bueno pues el que hice uno de los que hice el año pasado para el festival de Gijón Los poetas de la sangre sobre el nuevo cine de terror francés que coordiné, pero bueno también he publicado muchos trabajos sobre cine negro, americano y europeo, sobre animación en fin, un poco un poco de todo, monografías de directores tan variados como Alexei Balabanov un director ruso recientemente fallecido o sea que un poquito de todo pero no os voy a engañar no creo que vaya a engañar a nadie si reconozco que evidentemente lo que más me atrae es el género fantástico y el terror En cierta manera es uno de los motivos también por el que hoy te tenemos aquí porque además sabemos que te gusta mucho lo que es la cultura japonesa sobrenatural y para ello además contamos aquí con un libro editado fantásticamente hemos de decirlo por Satori Ediciones escrito por Daniel Aguilar del que tú has hecho una crítica y una entrevista reciente o bueno hace poco tiempo que sale publicada en Cineasia ¿Por qué te gusta el Japón sobrenatural? ¿Qué es lo que te atrae de él? Bueno, yo creo que me atrae el Japón en términos generales como yo creo que un poco a todos los que tenemos inquietudes culturales y humanas incluso en general nos atrae aquello que se encuentra un poco en la otra punta en las antípodas de nuestra propia cultura y de nuestra propia experiencia yo creo que pocas culturas tan diferentes de la nuestra como la extremo oriental e incluso dentro de la extremo oriental quizá la más peculiar de todas la japonesa y eso pues es de alguna manera el atractivo del exotismo por una parte pero también el encontrar en que somos iguales en que nos parecemos ya que al fin y al cabo somos todos todos seres humanos y luego pues igual que me ocurre con todo el entorno digamos cultural pues me interesa en particular lo referente al lado fantástico al lado sobrenatural de la cultura japonesa pues todo lo que comprende que se yo desde la propia mitología y hay determinados aspectos también de las prácticas y de las creencias religiosas japonesas tanto sintoístas como budistas etcétera hasta sus manifestaciones obviamente en los medios de comunicación y en los medios artísticos como el cómico manga el cine evidentemente pero bueno también las series de televisión la literatura fantástica la novela el relato las artes gráficas incluso los grabados de la escuela de Aukiyoe que muchos de ellos son de tema también fantástico y terrorífico el teatro bueno pues un poco todo lo que lo que en cualquier otro lugar también se encuentra ligado a esas expresiones pero que en Japón adquiere una tonalidad particular una tonalidad peculiar pues eso como puede ser el teatro kabuki el manga que son formas de expresión propias de su cultura luego nos iremos adentrando un poco más en que es el teatro kabuki un poco también el manga pero si que me gustaría saber como crítico de cine que eres que te parece el cine de terror asiático en general ya no solo japonés sino asiático coreano indio etc. que va llegando aquí a España que opinas de él hombre yo creo que ahora mismo posiblemente se haga mucho mejor cine no solo fantástico de terror thriller etc. sino mejor cine secas en general en oriente que posiblemente no se si en occidente pero por lo menos que en hollywood a mi personalmente me atrae y me interesa mucho todo tipo de cine procedente de Japón de Corea Hong Kong Taiwán Tailandia Filipinas etc. que bueno pues en realidad siempre ha existido y siempre ha tenido una producción bastante amplia sabemos todos que por ejemplo la India produce muchas más películas al año que Estados Unidos pero pues por los motivos obvios de la distancia de la dificultad lingüística cultural etc. pues llegaba con mucha escasez cuando llegaba a las pantallas occidentales ¿no? en los últimos veinte o treinta años quizá ha habido una especie de boom y gracias a los festivales de cine gracias a internet a las ediciones en DVD y a determinados fenómenos también coyunturales como ha sido el cine de terror japonés por ejemplo y ahora está haciendo por ejemplo el thriller coreano de Corea del Sur pues gracias a esos fenómenos y a directores muy concretos pero que han tenido cierto impacto como Takeshi Kitano o Takeshi Miike al que se dedica este año una retrospectiva del Festival de Switches pues hemos podido acceder a mucho más material en general del cine extremo oriental y en particular del cine de género del cine de terror de ciencia ficción de fantasía etcétera y como te decía pues un poco al principio para mí es quizá uno de los cines sino el cine más interesante y más sorprendente y más disfrutable que se hace ahora mismo me parece muy curioso esto que comentas de que a ti personalmente te gusta más en cierta manera este cine asiático que quizás el de Hollywood porque aunque no lo parezca hay mucha gente que piensa igual y voy a contar un pequeño secreto hace unas semanas entrevistábamos al actor Javier Botet que supongo conocerás que es entre otras cosas la mamá de la película mamá o la niña Medeiros actor que ahora mismo bueno está haciendo cosas para Hollywood y para España y sin embargo fuera de micrófono que decía que a él le gustaba mucho también lo que era el cine de terror japonés porque él se veía más representado en esto en este tipo de monstruos por decirlo así que no un poco en lo que estaba sacando Hollywood ahora pero bueno que es una opinión al respecto de que hay mucha gente que piensa así de que el cine asiático toca una fibra quizás que la de Hollywood no sabe tocar todavía ¿no? Hombre yo creo que principalmente el problema que tiene el cine de Hollywood ahora mismo es que en un 80 o un 90% está pensado para tontos entonces son películas que son auténticamente como hamburguesas o como rosquillas son la una cada fin de semana se estrenan películas que son unos reflejos de las anteriores y que tienen unos esquemas argumentales un tratamiento de la narración y de los personajes muy elemental ¿no? se intenta llegar a un público medio que en realidad al final pues se convierte un poco en un público mediocre y en un producto mediocre sobre todo nada o muy poco sorprendente son historias son películas en las que prácticamente desde el principio hasta el final sabes prácticamente lo que va a ocurrir y además también cómo va a ocurrir y cómo se nos cuenta y claro precisamente eso es lo contrario de lo que ocurre con el cine oriental en general y con el cine de terror o el thriller oriental en particular cuando empiezas a ver una película de J-horror de terror japonés o cuando empiezas a ver un thriller de Corea del Sur como los últimos años que se yo iShow de Devil o de Yellow Sea por citar alguna bueno pues realmente no tienes ni puñetera idea de por dónde van a ir los tiros o los golpes o los sustos y no sabes realmente qué plano va a suceder al que acabas de ver qué escena te vas a encontrar después de una escena a lo mejor de extrema violencia te puedes encontrar todo lo contrario una escena de absoluta calma y tranquilidad o una escena musical o bueno y los personajes evidentemente también tienen una cierta complejidad más madura más adulta que los personajes que vemos en el cine sobre todo estadounidense y procedente de Hollywood son personajes mucho más creíbles a pesar de a veces protagonizar historias tremendamente fantásticas y a los que tampoco sabes qué les va a pasar pueden acabar muertos pueden acabar mutilados pueden salir victoriosos de su conflicto de su lucha pero puede que no y eso para mí evidentemente es una gran virtud y una enorme ventaja sobre un cine muy absolutamente previsible como es el de Hollywood actualmente ahora que hablas tú del cine americano y comentas la falta de historias te quería hacer una pregunta un poco no personal pero sí que me quita a mí una duda que tengo encima existencial la maldición la versión americana buena o mala? bueno ni buena ni mala sino todo lo contrario es que realmente partiendo de que incluso el director es el mismo de la original es un remake muy correcto además bueno tiene para mí el interés o el atractivo de situarse también en Japón y está rodada allí en lugar de americanizar por completo la historia a pesar de que los actores los personajes son estadounidenses la ambientación y todo se conserva la original y entonces bueno el único problema realmente yo creo que no es tanto el de la versión americana de la maldición como el hecho de que de que bueno de que este hombre lleva viviendo de la maldición es prácticamente casi toda su carrera ¿no? y la ha rodado ya Sinizu en bueno pues desde para televisión para vídeo para cine la primera la segunda el remake etcétera etcétera pero bueno yo creo que quizá entre los remakes que se han hecho en Estados Unidos de las películas más emblemáticas del J-horror sea uno de los más correctos y de los más respetables pese a lo cual evidentemente no tiene ni el impacto por un lado por no ser ya la novedad que era en su momento la primera la maldición ni por otra parte la familiaridad que tiene ver actores hostiles como Sarah Michelle Gellar que la tienes completamente presente la has estado viendo durante años interpretando a Buffy etcétera quieras que no te da una familiaridad con la historia que la película japonesa no tiene y por tanto te resulta mucho más creíble y también a la vez más terrorífica ¿se podría decir de alguna manera que los actores esto lo comentábamos también cuando hablamos con con enrique creo que era de cine asia se podía decir que los actores japoneses asiáticos se creen lo que están haciendo o sea tienen un miedo real porque tienen tan arraigada en su cultura esa creencia que creen en ese monstruo que tienen delante a pesar de que sepan que es su compañero disfrazado bueno yo creo que hombre no conviene tampoco exagerar la mayor parte de los actores japoneses son simplemente excelentes actores que además se interpretan igual una película de terror que un drama íntimo que una película de yakuzas una película de ciencia ficción o una película histórica una película de samuráis entonces partiendo de ahí evidentemente hay una particularidad una peculiaridad de la cultura japonesa y es el hecho de que aunque mucha gente como en el resto del mundo sea por decirlo así diagnóstica o escéptica con respecto a la religión y lo sobrenatural en Japón hay una muchísima mayor presencia de las creencias religiosas porque estas han sido siempre muy sincréticas muy abiertas muy libres hay que tener en cuenta que el budismo y el sintoísmo se han conjuntado de alguna manera sin excluirse el uno al otro y que además conviven están muy imbricados en la cotidianidad de la vida japonesa y de la cultura japonesa entonces la mayor parte de la gente sigue hasta cierto punto en mayor o menor medida creyendo en ello sí que es cierto que yo he tenido oportunidad a lo largo de muchos años de entrevistar a bastantes directores japoneses de cine fantástico y de terror entre ellos al propio Takashi Shimizu pero bueno no sé también a Takashi Miike y algunos de los veteranos de otros géneros como Sayu Suzuki etcétera y al tocar estos temas ellos siempre reconocen que evidentemente en Japón las historias de las películas de fantasmas resultan de alguna manera más terroríficas o se hacen más terroríficas porque hay un pozo de creencia real porque la gente sí cree que en la existencia de la vida en el más allá y de la posibilidad de que los fallecidos sigan presentes ¿no? en la vida cotidiana de ahí bueno pues los altares familiares que tiene todo el mundo los pequeños ritos que hay siempre en todos los funerales etcétera y que la gente incluso la gente más escéptica más descreída sigue practicando y respetando ¿no? entonces eso quizá sí que da un cierto peso de credibilidad a las películas de fantasmas japonesas del que carecen las películas occidentales imagino que es un poco por eso ¿no? que ellos aunque claro sí que la pregunta es exagerada pero sí que esa creencia la saben transmitir de alguna manera a la pantalla y al espectador que la está viendo Sí, yo creo que esa es una de las grandes virtudes ¿no? de las películas clásicas del género ¿no? del J-horror y de las historias de fantasmas japonesas el hecho de que realmente se las toman por decirlo así no es que carezcan de humor que yo creo que lo tienen aunque a veces a nosotros como occidentales es un humor que nos cuesta encontrar pero sobre todo se nota esa esa tensión esa realidad subyacente que se ha perdido hace mucho tiempo en el cine occidental aunque si te das cuenta hay casos por ejemplo si pensamos que alguna alguna de las películas que más miedo da a la gente a lo largo de los años es por ejemplo el exorcista o la profecía son títulos que si te das cuenta tienen mucho que ver también con las creencias religiosas occidentales con la biblia con toda la escatología judio-cristiana incluso católica y eso también aunque en realidad muy pocos crean de verdad o crean de manera ortodosa pero nos han educado en ello y lo hemos asumido y quizá por eso son películas que procuran un escalofrío particular porque entroncan con una creencia de la cual aunque tú hayas pasado personalmente sí que sigues teniendo en algún rincón de tu cerebro y de tu experiencia entonces bueno yo creo que eso en el cine de terror japonés en películas bueno como Ringu o Yuon etcétera funciona muy bien Jesús esa cotidianidad con la que dices que conviven o viven o tienen la cultura en Japón de vivir estos temas del otro lado con tanta naturalidad ellos realmente hacen esas películas de terror para que la gente pase miedo o tienen otro significado para ellos no yo creo yo creo que realmente hacen películas de miedo y de terror bueno de hecho además el género cinematográfico del gay horror surge un poco de la moda que había de programas sobre temas paranormales en la televisión japonesa una especie bueno de realities que ahora están también muy de moda en los Estados Unidos todos los canales tipo Discovery etcétera pues en los años 80 a finales de los 80 había muchos de estos programas de investigación paranormal dramatizada que tenían muchísimo éxito en televisión obviamente el productor de algunos de estos programas de más éxito y algunos de los directores que realizaban para televisión este tipo de shows los que dijeron bueno pues si esto funciona también en televisión porque a la gente le gusta pasar miedo asustarse pasar un bueno pues un buen mal rato como decimos todos los que nos gusta el género de terror seguro que funcionará bien en cine y efectivamente acertaron y durante prácticamente una década fue un auténtico boom cinematográfico tanto obviamente en Japón como en el extranjero y ahora todavía sigue dando coletazos aunque en realidad yo creo que ya ha pasado su mejor momento eso no quiere decir que obviamente las películas de fantasmas japoneses modernas y las películas de horror japonés en general sean digamos que bastante más serias también en otros aspectos de lo que lo suelen ser las de Hollywood en los últimos tiempos tienen una serie de connotaciones evidentemente psicológicas acerca de bueno pues de temas como son la infancia los malos tratos la soledad el aislamiento en el que vive el individuo en la sociedad japonesa que es una sociedad muy gregaria y que a veces pues proyecta una tremenda opresión sobre el individuo yo creo que eso se refleja muy bien especialmente quizá en las películas de Kiyoshi Kurosawa que es el más autoral a lo mejor en ese sentido pero un poco en todas las películas japonesas evidentemente podemos encontrar determinado grado de por decirlo así de mensaje o de subtexto que puede ser muy interesante y que de hecho también dota de más peso a la película que la mayor parte de las películas de terror de Hollywood que suelen ser un mero entretenimiento y que simplemente a veces reflejan realidades de nuestra sociedad pero de forma exactamente refleja mientras que quizá en el cine japonés sí que hay una mayor voluntad a veces de abordar determinados fenómenos sociales y culturales incluso también porque no esotéricos o paranormales de forma seria ¿no? y rigurosa Jesús ¿cuál es la película que a ti te impactó más o más miedo te hizo pasar de todas estas de Japón de Asia en general? Hombre la verdad es que ahí uno no puede no puede dejar de ser bastante tópico pero yo creo que Ring Ring Wu nos cogió a todos un poco un poco por sorpresa ¿no? y realmente nos hizo pasar muy mal rato aunque ahora cuando la vuelves a ver ya después de tantas veces se ha perdido hasta cierto punto pues ese impacto original ¿no? pero efectivamente yo creo que Ring fue la que la que primero nos dio más miedo por otro lado pues por ejemplo Yu Wong la maldición de la que hablábamos antes la versión cinematográfica original tenía muchos más sustos por decirlo así ¿no? Ring es una película más atmosférica y en cambio Yu Wong era un sobresalto tras otro pero con un tipo de estética de ritmo de imaginería que no tenía nada que ver con los típicos sustos de las películas de terror americanas pero si yo me tuviera que quedar con algunas películas del género pues quizá quizá tendría que ser con las de Yoshi Kurosawa yo creo que después del primer impacto que causan que evidentemente causan bastante te dejan un mayor pozo en la imaginación ¿no? y mucho tiempo después de haberlas visto sigues dándole vueltas y vueltas en particular aunque todas son muy buenas a mi me gusta mucho y me da mucho miedo Retribution que creo que es una de las mejores películas de J horror ¿no? pero bueno en general todas las de Yoshi Kurosawa están muy bien creo que estamos totalmente de acuerdo todos los que aquí me acompañan además con las películas que has comentado vamos a hablar del libro que tenemos aquí encima en la mesa como hemos dicho antes que se llama Japón Sobrenatural Satori Ediciones y es de un autor que se llama Daniel Aguilar y la pregunta es obligada ¿quién es Daniel Aguilar? ¿quién es Daniel Aguilar? bueno pues Daniel Aguilar en primer lugar es un viejo amigo a quien tengo el placer de conocer desde hace muchos más años de los que quisiera reconocer en público realmente bueno él aparte es hermano de otro buen amigo mío y también escritor y crítico cinematográfico Carlos Aguilar y bueno Daniel desde muy pronto empezó a tener un profundo interés por la cultura la literatura el cine japonés y se decidió a estudiar el idioma y en un momento determinado pues se fue allí a perfeccionarlo y encontró trabajo encontró también a la persona con la que comparte su vida y de hecho bueno pues se quedó a vivir allí entonces bueno Daniel Aguilar obviamente es escritor y experto especializado en el cine fantástico japonés pero sobre todo tiene una peculiaridad que yo creo que le hace muy especial entre todos los expertos que pueda haber no solo en España sino internacionales y es el hecho de que por un lado es realmente una persona que sabe muchísimo de cine y que le gusta el cine y en particular el cine fantástico y por otro lleva ya más de diez años viviendo en Japón entonces esas dos cosas combinadas dan por resultado que cuando él habla o escribe acerca del tema más allá de las opiniones personales que pueda tener y en las que puedo estar a veces de acuerdo y a veces no lo que hay es un conocimiento profundo de lo que está hablando porque lo está viviendo pero no solo lo vive como alguien que vive en Japón porque en Japón puede vivir digamos casi cualquiera que se lo pueda permitir o que tenga que irse allí a trabajar o lo que sea pero obviamente eso no le va a convertir en experto en cultura y mucho menos en un aspecto tan especial como lo fantástico y lo sobrenatural pero en el caso de Daniel él antes incluso lógicamente de irse a vivir a Japón e incluso de aprender japonés ya era un apasionado de esos temas entonces bueno pues la conjunción de eso le da un peso a sus opiniones y a sus percepciones de cómo funciona el cine y de cómo funciona japonesa sobrenatural yo creo que evidentemente muy especiales y muy superiores a las de la mayor parte curiosamente dices lo de vivir la cultura japonesa que Daniel lo está haciendo allí y además queda totalmente reflejado en este trabajo porque este es un libro que no hay que leer hay que vivirlo y para ello está tremendamente ilustrado no es una guía de cine de terror japonés como podría pensar mucha gente sino que habla y profundiza muchísimo en la cultura y claro ahora tenemos que hacer la pregunta obligada ¿qué es Japón Sobrenatural? ¿de qué trata este libro? Bueno pues yo creo que casi casi lo has definido tú muy bien Japón Sobrenatural no es un libro de cine aunque tiene mucho que ver con el cine y tiene una gran parte de sus páginas dedicadas al cine fantástico y sobrenatural japonés pero bueno para eso ya también Daniel y su hermano Carlos hace varios años publicaron un libro dedicado al cine fantástico y de terror japonés que editó la semana de cine fantástico de San Sebastián hace ya bastantes años y que era específicamente un libro de cine en cambio aquí en Japón Sobrenatural lo que hace Daniel Aguilar es bueno pues trazar toda la genealogía de la cultura sobrenatural japonesa retratayéndose desde los inicios al mundo de la mitología de las leyendas los cuentos tradicionales los proverbios budistas etcétera pasando por su cristalización en el teatro kabuki que es donde realmente durante durante muchos años se consolida el género sobre todo el de fantasmas de una forma muy concreta también a través de las artes de las artes visuales y las artes gráficas de los grabados de la escuela de Ukiyo-e etcétera pasando luego finalmente pues eso al cine y a la cultura actual del manga la televisión etcétera lo bueno que tiene el libro como tú decías es que además es un libro que se vive porque el propio Daniel lo va trufando con bueno recapitulaciones personales recuerdos perdón de amistades y de experiencias suyas propias hay una parte muy muy interesante del libro donde prácticamente traza una geografía del Japón sobrenatural es decir los sitios donde viven cada yokai o cada duende cada fantasma cada leyenda en cada parte de Japón correspondiente algunas de las cuales él mismo ha viajado y ha tenido también sus experiencias podríamos decir paranormales etcétera etcétera todo ello incluyendo además los elementos fundamentales para el lector occidental y para el lector iniciarse uno de ellos es como decías tú el aparato gráfico el libro está espléndidamente ilustrado no sólo con fotogramas de películas carteles japoneses de cine que son siempre muy muy estéticos y muy impresionantes viñetas de manga de colecciones de cromos etcétera sino también bueno pues con muchísimos grabados como decía la mayoría de la escuela de Ukiyo-e de gente como Okuniyoshi de Hokusai etcétera de grandes clásicos son grabados realmente impresionantes muy impactantes donde se ve además ya muchas de las de los elementos que luego vamos a ver reiterados en el cine de terror y en el manga actual es un acompañamiento fundamental y por otro lado el libro incluye también por primera vez en España en castellano una traducción una versión de la que es la historia de fantasmas modélica o más veces llevada incluso a la pantalla en la historia de la cultura japonesa que es la historia sobrenatural de Yotsuya de Tsuruya Namboku que es uno de los grandes clásicos del teatro Kabuki y como digo se ha hecho en película innumerables veces sobre todo en los años 60 pero también en los 40 en los 50 y ya está en la actualidad y es una de las raíces fundamentales para entender la cultura sobrenatural japonesa y la literatura fantástica de este país y es realmente muy de agradecer que el volumen de Satori incluya la obra completa en la traducción y versión de Daniel Aguilar muy bien hecha porque piensa muy bien en el destor occidental y no deja ningún detalle digamos ambiguo o ninguna cosa sin explicar que fuera necesaria para nosotros para entender bien el contexto de la obra y claro el conjunto hace que como te decía antes más allá de que a veces podamos estar de acuerdo o no con las opiniones las apreciaciones personales de Daniel el resultado es un libro Japón sobrenatural Susurros de la otra orilla que es un subtítulo que tiene muy bonito pues es un libro que realmente se lee prácticamente como un libro de viajes o como una novela y se disfruta muchísimo se podría decir de alguna manera que este libro va bastante más allá de los tópicos tanto de cine como culturales que conocemos aquí ¿no? de Japón y de la cultura de allí totalmente como te decía es el producto casi yo creo que debe ser uno de los por decirlo así uno de los sueños hechos realidad de su autor porque le ha dado la oportunidad de volcar todos esos conocimientos que tiene de primera mano pero también la pasión y el estudio de muchos años de esos temas entonces lógicamente va mucho más allá de lo que muchos otros incluyéndome a mí mismo podamos escribir o podamos reflexionar acerca del tema porque combina ambos aspectos la experiencia directa personal y la experiencia o los conocimientos eruditos bibliográficos cinematográficos de un apasionado y luego bueno hay que decir también que está muy bien editado la editorial Satori que es una editorial especializada en cultura japonesa pues ha hecho un trabajo excelente y me consta además que va a seguir en esta línea está publicando ahora también acaba de empezar a publicar una nueva colección de literatura fantástica y de misterio japonesa que son géneros que estaban muy olvidados muy desconocidos entre nosotros los escritores de terror y de misterio japoneses no solo actuales sino los clásicos ya del siglo XIX y de principios del XX y ha empezado precisamente ahora con dos títulos a dar salida a este tipo de obras y tiene también para un futuro próximo planeado sacar un libro sobre cine de fantasmas japonés de Rafael Malpartida un profesor de la Universidad de Málaga que es también un gran experto y un entusiasta del tema o sea que realmente es de alabar es la dedicación que está haciendo objeto Satori la cultura japonesa y su divulgación en nuestro país quiero decir que nosotros estamos tremendamente agradecidos a Satori primero porque nos envió el libro sin poner ningún inconveniente además un trato magnífico y con algún que otro regalo que le agradecemos y que además nos ha sorprendido gratísimamente ya sé que no sé si existe esa palabra pero nos ha sorprendido gratísimamente porque es maravilloso este trabajo o sea pesa es un libro que pesa algo que actualmente cuesta de ver porque la gente normalmente de las editoriales recorta mucho en lo que es el papel y es un libro que pesa y puede sonar absurdo pero es así con lo cual quiere decir que viene bien cargado y además lo de las ilustraciones incluso los los puntos del libro están ilustrados completamente con motivos japoneses también sobrenaturales o sea es una auténtica maravilla de trabajo el Ana me hace un apunte que el color granate o sea es absolutamente maravilloso el trabajo que ha hecho Satori y también Daniel evidentemente que es el que lo ha escrito y me gustaría saber porque para hacer todo este trabajo son más de 400 páginas ¿cuánto ha tardado Daniel en realizarlo? bueno pues si no recuerdo si no recuerdo mal él me comentaba en la entrevista que me concedió para Cineasia que hacía más de un año y medio dos años que llevaba con ello pero yo creo que en realidad es un trabajo de toda la vida ¿no? porque bueno en las partes de cine obviamente se refleja todo lo que él ha visto de cine japonés incluso antes de irse a vivir allí muchas de las cosas yo recuerdo que él me las ha comentado a lo largo de los años incidentalmente ¿no? en conversaciones o por e-mail y demás algunos fragmentos incluso bueno son lógicamente la modernización o la puesta al día de cosas que ya trataron él y su hermano en el libro cine fantástico y de terror japonés ¿no? la traducción simplemente la traducción de la obra de Soruya Namboku le ha llevado prácticamente todo ese tiempo un año y pico o sea que en realidad yo creo que es un libro que sea el resultado como te decía de toda una vida ¿no? que no quiere decir eso que no haya más libros de Daniel Aguilar en el futuro sino todo lo contrario ¿no? pero yo creo que este de alguna forma con él da un poco por cerrado un capítulo ¿no? por decirlo así de su vida pues de verdad que le felicitamos desde aquí tanto a la editorial a él a todos por este fantástico trabajo vamos a irnos adentrando un poco también en la cultura un poco más en la cultura japonesa y la pregunta es actualmente porque claro tenemos tendencia cuando hablamos de cultura japonesa a ver esas películas antiguas como si fuera Tigre y Dragón de la que estamos escuchando su banda sonora también en algunos momentos pero actualmente está tan arraigada esa cultura sobrenatural o esa cultura antigua en el Japón este que vemos tan modernizado tan electrónico y tan a la vanguardia de todo bueno yo creo que obviamente es un mundo que está en crisis ¿no? lo que pasa es que como me comentaba el propio Daniel Aguilar hasta el más pintado allí siempre le queda un poquito de credulidad o un poco de fe en el mundo de lo sobrenatural y en la religión por decirlo por decirlo de alguna manera pero indudablemente bueno el Japón lleva muchos decenios a la cabeza en muchos aspectos de la cultura contemporánea de la cultura tecnológica y evidentemente la modernidad se cobra también sus impuestos revolucionarios y en gran medida pues eso afecta la tradición cultural y afecta a los grandes aspectos tradicionales de las artes etcétera ¿no? Daniel es muy pesimista yo creo que a veces un poco en exceso aunque quien mejor que el que vive allí para saberlo ¿no? pero él es muy pesimista y cree que un poco la pasión y el amor por el cine fantástico japonés de los años 50 60 etcétera el amor por el teatro kabuki por las artes tradicionales por las historias fantásticas folclóricas por los escritores de género japoneses de los años 20 etcétera piensa que eso como ocurre en todo el mundo cada cuadro pues se sabe lo que pasa en su casa por decirlo así pero piensa que eso está desapareciendo que se haya en vías de extinción ya digo que yo creo que es un poco a veces excesivamente pesimista Daniel no es muy simpatizante del fenómeno del gay horror ni del cine actual japonés a él no le gusta por ejemplo Takashimike que a mí me parece un cineasta espléndido y muy interesante entonces yo creo que él tiende a ver más los aspectos negativos pero indudablemente evidentemente en Japón como en el resto del mundo civilizado del mundo contemporáneo avanzado pues se vive una crisis de las creencias tradicionales y de toda la cultura clásica se vive un proceso de globalización de homogenización que es muy perjudicial y tampoco los japoneses son precisamente inmunes a este proceso y sobre todo a la americanización o la usamericación por Estados Unidos que está afectando a prácticamente todo el mundo civilizado y aunque se hacen muchísimas películas japonesas y a nosotros como decía al principio nos gustan más en realidad los adolescentes japoneses lo que ven fundamentalmente son producciones de Hollywood y lo que siguen es a las historias de Hollywood y a los personajes del cine o del cómic americano a pesar de que obviamente el cine japonés y el manga sobre todo y el anime sean un fenómeno muy potente y comercialmente efectivo eficaz en su propio país pero aún así yo creo que sin llegar al pesimismo a veces un poco oscuro y extremo de Daniel es evidente que todas estas cosas este Japón sobrenatural del cine clásico de las leyendas de los cuentos de fantasmas de los libros tradicionales de la religión original se corre el riesgo de perderse o peor aún de banalizarse y de caer en la misma mediocridad en la que está cayendo casi todo casi toda la cultura de lo sobrenatural y de lo fantástico en el resto del mundo eso es lo que te iba a comentar que es algo quizás más globalizado que no centrado allí expresamente has dicho muchas veces la palabra kabuki del teatro kabuki y la verdad la pregunta es obligada ¿qué es el teatro kabuki? bueno obviamente yo no soy un gran experto en el tema ni mucho menos pero bueno seguramente la mayor parte de los oyentes también tendrán una una noción bastante aproximada de lo que es el teatro kabuki el teatro kabuki es una forma realmente original de teatro japonés tradicional muy estilizada bueno pues como todo en realidad el teatro tradicional japonés se divide fundamentalmente en el teatro no y el teatro kabuki y son formas muy muy diferentes del teatro occidental y en concreto el kabuki pues es un drama muy estilizado con un tipo de maquillaje con particularidades por ejemplo bueno pues sabemos que la aparición de actrices estaba prohibida y entonces son actores masculinos los que interpretan también los personajes femeninos con un tipo de lenguaje corporal y de modulación vocal simbólica que cuesta mucho entender no sólo para nosotros como occidentales sino para los japoneses actuales el ciudadano japonés moderno necesita también que las obras de kabuki se le traduzcan porque están escritas en el equivalente digamos al castellano antiguo o medieval o al inglés medio de los dramas de Shakespeare están escritas en ese japonés ¿no? y además se declaman como decía antes de una forma muy muy concreta ¿no? y estilizada utilizando pues eso máscaras y un vestuario muy elaborado pero lo cierto es que en los siglos 18 y 19 el teatro kabuki fue una forma tremendamente popular y de éxito de la cultura japonesa se vertían al kabuki todo tipo de argumentos y de historias sobre todo dramáticas y entre ellas pues se creó se cristalizó totalmente el género de fantasmas casi yo diría que el teatro de fantasmas kabuki cumplió en la cultura japonesa el papel que cumplió por ejemplo en occidente la novela gótica y fue donde cristalizaron no solo determinadas obras, autores y personajes míticos que se han seguido haciendo en cine en manga en anime etcétera sino también las características iconográficas y dramáticas propias del género que hasta cierto punto siguen vivas en el gay horror actual ¿no? o sea que realmente podríamos decir eso que una obra como la que por ejemplo se edita en el Japón sobrenatural se incluye en Japón sobrenatural la historia sobrenatural de Yotsuya sería un poco pues como el equivalente a Edgar Allan Poe o al castillo de Otranto o al Drácula occidentales dentro del imaginario fantástico japonés Jesús ¿qué fue lo que te animó a decidir para entrevistar a Daniel Aguila? bueno fundamentalmente fue que el libro me encantó es una suerte que un amigo tuyo escriba un libro tan bueno como este porque realmente si no pasas muy mal trago es decir evidentemente conozco tanto a los editores de Satori como a Daniel de muchos más años y evidentemente esperaba con expectación la aparición del libro pero cuando precisamente un amigo tuyo publica un libro sea cual sea el tipo de libro que sea novela ensayo libro de cine o cualquier otro siempre corres el riesgo de que cuando lo leas te parezca pues vamos a decir no tan bueno como esperabas ¿no? en este caso debo reconocer que me ocurrió exactamente todo lo contrario el libro era mucho es mucho mejor de lo que yo esperaba creo que es un trabajo distinto pero superior también al libro de cine fantástico y de terror japonés y realmente una forma de analizar la cultura japonesa no solo la sobrenatural o la fantástica sino en general completamente distinta e inédita en nuestro país así que para mí fue cuestión digamos de muy poco pensármelo y decir bueno hay que apoyar este libro en la medida de mis posibilidades y por tanto procedí a pedirle a Daniel una entrevista para Cineasia la web la revista web que yo creo que es uno de los sitios más apropiados para dar salida al libro pero bueno también para la revista más allá y para otros medios afines ¿no? que estén que estén al alcance de aquellos que puedan encontrarse interesados en la lectura del libro porque una cosa importante en estos días es que se edita tantísimo en nuestro país a pesar de que seamos uno de los países que menos lee se edita tanto que es muy fácil que un libro así pase desapercibido incluso para gente interesada porque hay una avalancha inmensa de novedades todos los días y prácticamente todas las semanas así que me parecía y me sigue pareciendo importante por lo cual también os agradezco a vosotros el espacio que le estáis dedicando en vuestro programa a apoyar un libro que realmente creo que es importante desde el punto de vista no solo del aficionado al cine fantástico y de terror sino realmente del curioso por la cultura y por la idiosincrasia y el arte japonés y por qué no decirlo también universal yo he de decir que he leído tanto la crítica como la entrevista que le realizaste a Daniel Aguilar la crítica del libro y la entrevista y he de decirte que igual que él transmite en el libro tú transmites esa pasión por este trabajo que te ha gustado y que así se lo transmites en cada pregunta que le realizas y he de decirte que yo algo que suelo hacer para preparar los programas es buscar críticas negativas también me gusta ver la parte si hay gente que hace preguntas o hace críticas negativas porque de alguna manera lo podemos trasladar también al escritor o al oyente y no he encontrado hasta ahora ninguna o no he buscado bien que yo te digo que he buscado bastante pero no he encontrado todas las páginas que hablaban de Japón sobrenatural de Daniel Aguilar lo ponían de bien a muy bien o sea que en eso creo que todo el mundo coincide contigo de que el trabajo de Daniel es una auténtica maravilla pues hombre me alegra me alegra saberlo porque realmente creo que el libro lo merece y que se reconozca ese mérito y ese trabajo a una persona como Daniel que lleva tantos años escribiendo sobre estos temas pues yo creo que es justo y es merecido también es verdad que realmente yo prefiero siempre en la medida de mis posibilidades hablar y hacer crítica de lo que me gusta porque yo creo que ya hay demasiadas cosas en el mundo que no nos gustan y hay demasiadas cosas negativas como para regodearnos en la crítica negativa no creo que que realmente haga falta muchas veces decir que una cosa es mala cuando todos podemos verlo con bastante facilidad y sin embargo sí creo que como decía antes hay que apoyar los productos de calidad porque vivimos en un mercado nunca mejor dicho lo de mercado tan abusivo tan consumista tan excesivo que es muy muy fácil que los productos realmente dignos los productos realmente interesantes y que aportan algo importante al mundo editorial y a la cultura pasen de desapercibidos y la verdad que me alegro de que el libro esté teniendo buen recibimiento espero que en general los libros de Satori lo estén teniendo y que también la nueva colección de Satori ficción en la que han empezado ahora a editar literatura fantástica de terror y de misterio japonesa pues también encuentren su público porque yo creo que han empezado con dos libros maravillosos también los cuentos de cabecera de Osamu Dasai precisamente en una traducción y con una introducción de Daniel Aguilar y luego un libro que es prácticamente pues una obra de culto de la literatura fantástica y de terror japonesa que es En el bosque bajo los cerezos en Flor de Angus Akabuchi en el que he tenido el placer y el honor de escribir también el epílogo del libro una especie de introducción a la obra y al autor y que también por cierto es una novela o un relato llevado al cine en el año 1975 quiero recordar y bueno pues son dos libros maravillosos también que muestran solo una parte del impresionante acervo de literatura fantástica de terror policiaca ciencia ficción etcétera que hay en la literatura moderna japonesa y que es completa o prácticamente completamente desconocida para el lector occidental sí sí desde luego algo que aquí en occidente se conoce mucho es lo que hemos dicho antes el manga y el anime lo que pasa que a lo mejor la gente que no es usual en este tipo de bueno de lo que son las series de televisión y los cómics es que está tremendamente impregnada también de la cultura japonesa y que también hay muchos mangas y animes relacionados con con el Japón más más sobrenatural bueno efectivamente es que tenemos la tendencia a equivocar un poco o un mucho según según el día el significado de estos términos realmente en manga simplemente es la palabra japonesa equivalente a la palabra cómic o la palabra historieta por tanto no define un género sino un medio en el cual se expresan todos los géneros posibles y muchos imposibles hay mangas deportivos hay mangas eróticos y pornográficos hay mangas para niños para niñas hay mangas de fantasía hay mangas realistas hay mangas de humor hay mangas trágicos y evidentemente hay un grupo inmenso de mangas fantásticos de temática sobrenatural de terror mitológico etcétera y efectivamente como tú decías muchos de ellos perpetúan realmente pues todas estas historias leyendas y bueno y mitos del fantástico japonés no solo cinematográfico sino tradicional legendario etcétera o sea muy poca gente a lo mejor sabe que la historia de bola de dragón de Son Goku es una versión de una antigua historia china la búsqueda del rey mono que también tuvo mucho impacto en la cultura y en la tradición japonesa y que bueno pues historias clásicas de la historia japonesa como los 47 Ronin dan lugar a montones de adaptaciones al manga y obviamente hay un manga de terror y de horror sobrenatural muy enraizado en la literatura y en las tradiciones del Japón sobrenatural pero simplemente por eso porque manga no quiere decir un género sino un medio la historieta en el cual se pueden abordar todos los géneros y lo mismo prácticamente vale para anime ¿no? que sería pues simplemente el cine de animación con la salvedad además de que en el cine de animación y en el manga hay esa permisividad o esa capacidad para tratar todo tipo de historias y de temas ¿no? en occidente estamos muy acostumbrados a pensar que las películas de dibujos animados por naturaleza son para niños o familiares ¿no? y sin embargo pues en Japón se hace cualquier tipo de historia en animación una historia de horror una historia psicológica una historia romántica una historia fantástica o una historia cotidiana y no importa siempre y cuando pues el público al que va dirigido le guste o se interese por ese producto ¿no? y eso sí que realmente la gente muchas veces sobre todo aquellos obviamente que no están interesados particularmente en el tema que no lo conocen o que no son aficionados miran un poco acostumbrados a oír hablar del manga solo pues de los mangakus de los fenómenos estos típicos ¿no? de los festivales de manga etcétera que son muy divertidos y que están muy bien y demás pero que a veces sí que pueden dar una imagen distorsionada ¿no? y hacer pensar que el manga es solo pues de gente de colegialas perversas robots gigantes etcétera pero mangas los hay como bien sabéis pues acerca de prácticamente cualquier cosa sobre la posguerra en Japón sobre la vida en las oficinas de los trabajadores sobre divorcio sobre cualquier tema ¿no? y es una forma de expresión cultural como otra cualquiera que no es especialmente o específicamente dirigida a un público infantil o juvenil Jesús deja que vaya ahora por otro camino ahora ¿vale? volviendo otra vez a lo que es lo sobrenatural y es una pregunta otra duda existencial que tengo yo a ver ¿por qué los fantasmas y los monstruos japoneses son tan y lo teniendo en una que no suene mal tan difíciles de matar o de salvarte la vida? o sea siempre acabas pringando o sea hagas lo que hagas no es como un drácula que coges ajo una cruz y ahora ya se acaba con él no puedes ¿por qué? bueno hombre yo creo que sin haberme parado a reflexionar demasiado en este tema los fantasmas japoneses son muy distintos de los occidentales en el sentido de que la mayor parte de las veces tienen razón o tienen razones muy muy profundas y muy justas para ser fantasmas y para vengarse de de quienes les hicieron o les causaron los males que les han llevado a convertirse en esos espectros ¿no? de hecho dentro del del idioma japonés hay un término que es el que define al fantasma vengador que casi siempre además es una mujer que hay algunos casos excepcionales en los que puede ser también un hombre el espectro de algún samurái asesinado etcétera pero generalmente como se puede ver tanto en las historias tradicionales del kabuki o del folklore como podemos ver en las películas contemporáneas se trata de personas que han sido asesinadas a las que se les ha hecho sufrir tremendas injusticias y por tanto digamos que sus fantasmas cuando vuelven tienen la razón por decirlo así la justicia una justicia sobrenatural divina incluso de su parte y quizá por eso muchas veces el autor de la leyenda tanto si es un autor concreto como si es el espíritu colectivo digamos del pueblo japonés o si se trata porque hay que pensar que muchas de estas historias proceden de moralejas o de historias morales budistas y de ahí también su contenido digamos ejemplarizador pues por eso por eso mismo de alguna forma resultan más difíciles de matar porque no son estrictamente monstruos ¿no? quizá los monstruos japoneses sean más bien los equivalentes sean los yokai toda esa galería de criaturas fantásticas pues los gatos fantasma en fin todo ese tipo de personajes que son un poco los duendes los elfos y demás de la cultura japonesa que también han sufrido el mismo tipo o parecido tipo de transformación que los duendes y los elfos de la cultura occidental de la cultura de raíces nórdicas célticas germánicas etcétera es decir que los yokai originales por así decirlo los kapa y demás daban miedo de verdad en el pasado pero se han ido domesticando culturalmente para convertirse en unos personajes simpáticos y familiares y de hecho casi son los buenos muchas veces en las historias y por eso yo creo que el Japón no ha producido tampoco ese tipo de monstruo absolutamente malvado como pueda ser Drácula o el científico loco que desafía la naturaleza sobre todo esos personajes diabólicos quizá porque aunque existe desde luego el infierno en la cultura japonesa pero no es un infierno definitivo y el mal en el contexto del budismo del sintoísmo del taoísmo que también ha influido en la cultura japonesa no es una cosa absoluta no hay un bien y un mal absoluto es un blanco y un negro sería muy difícil que hubiera un Stephen King japonés a pesar de que a veces se dice de Koji Suzuki el autor de Ringu de la novela que es el Stephen King japonés en realidad no tiene nada que ver con Stephen King porque precisamente su historia de fantasmas su historia de espectros no hay nadie que sea bueno ni malo simplemente las cosas pasan como un producto del pasado del destino de una serie de injusticias por decirlo de alguna manera del karma cosa que evidentemente en la mayor parte de la tradición del género fantástico y de terror occidental no ocurre aquí siempre teniendo en cuenta que nuestras raíces religiosas son judeocristianas pues ha habido una especie de clara diferenciación y oposición entre el bien y el mal que en la cultura japonesa y eso lo vemos muy bien en el cine de J-horror y demás es mucho más relativa y mucho más diabética de alguna manera aquí entendemos la palabra sobrenatural como algo malo algo terrorífico algo que nos tiene que dar miedo sí o sí sin embargo por lo que parece en la cultura japonesa la palabra sobrenatural no es necesariamente mala está también como dices en las religiones la tienen en su día a día como algo prácticamente natural o es lo que parece desde aquí con la perspectiva bueno es que realmente digamos que el mal uso del término o la facilidad con la que lo utilizamos a veces para referirnos solo a historias de terror fantástico etcétera pues puede causar esa impresión pero sobrenatural es jesucristo sobrenatural son los misterios de la iglesia sobrenatural es cualquier cosa que está por encima de la naturaleza o de lo que consideramos como natural desde el punto de vista de la lógica humana y por tanto sobrenatural es tanto los aspectos negativos de ese mundo más allá de lo natural como pueden ser pues los demonios o los infiernos los vampiros etcétera como en el extremo opuesto los milagros los santos la virgen los hechos de los apóstoles etcétera y eso efectivamente quizá en la cultura japonesa está mucho más presente porque como decíamos al principio también a pesar de la decadencia y a pesar de la modernidad o del escepticismo moderno y tecnológico sigue habiendo un pozo de creencia religiosa y de creencia en el más allá y en lo espiritual mucho más profundo y mucho más marcado que en el resto del mundo moderno no, no totalmente de acuerdo o sea aquí al final también la cultura que tenemos o las creencias que puedan tener de algún modo también son sobrenaturales pero claro hemos asociado esa palabra con algo malo y no nos damos cuenta que cualquier cosa que salga de lo natural ya es sobrenatural ¿no? es una opinión personal algo que has comentado también al principio creo que era de la entrevista era el estilo de pintura ukiyo-e no sé si lo digo bien ¿qué es este estilo? y ¿qué nos puedes contar? bueno el ukiyo-e es también bueno como el kabuki de hecho florece prácticamente en la misma época es uno de los de las formas de arte más características y más importantes del Japón sobre todo es un género de ilustración gráfica de grabados xilografías etcétera y venía a la traducción aproximada de ukiyo-e porque yo desde luego mi japonés es justito justito es algo así como pinturas del mundo flotante que es como se referían en la en aquella época en los siglos 17 entre los siglos 17 y principios del 20 al al Japón sobre todo al a Tokio el mundo flotante entonces bueno es básicamente el arte característico del periodo de este periodo del periodo edo y bueno pues yo creo que quien más quien menos ha visto alguna vez grabados de si lo sigue de de utagawa de todos estos grandes artistas utamaro etcétera de los cuales han hecho incluso películas versiones cinematográficas de sus vidas y que cuya introducción en occidente en el siglo 19 y principios del 20 contribuyó mucho a la gran revolución del impresionismo del simbolismo el art nouveau el pos impresionismo del art deco etcétera de alguna manera fue impulsado por el descubrimiento de estas artes gráficas japonesas que se conocen como el arte de ukiyo-e podríamos decir que también en alguna medida es un precedente del manga dado que muchos de estos artistas de ukiyo-e contaban historias en estampas y casi todos ellos obviamente ilustraron las obras de teatro kabuki más importantes y sobre todo las historias de fantasmas hubo una especie de boom del género del terror de los fantasmas de los crímenes también historias sangrientas etcétera entre los grabadores de ukiyo-e que eran comerciantes que vendían sus productos al público general que les compraba pues como se pueda comprar ahora eso un manga un cómic o una novela y ahí empezó de alguna manera también la narrativa gráfica secuenciada por estampas que acabaría llevando al manga y bueno actualmente el grabado de la época de ukiyo-e está considerado uno de los momentos álgidos no solo del arte japonés sino del arte universal precisamente también como te decía por la gran influencia que tuvo en el nacimiento del arte moderno en el resto del mundo Jesús pero ahora me voy a poner un poco como si fuera un poco una oyente de nuestro programa estoy segura que les gustaría escuchar a todos un poco algún relato alguna historia alguna que te haya marcado a ti profundamente y que nos puedas transmitir en el mundo yo creo que casi todos a lo mejor ahí me atrevo a hablar un poco a lo loco pero yo creo que casi todos los que tenemos pasión por el mundo fantástico y sobrenatural japonés los llegamos a conocer a través de la obra no de un escritor propiamente japonés sino de un occidental muy peculiar que era la un escritor de origen inglés que nació en las antillas creo en cualquier caso era estadounidense nacido en una colonia británica un personaje muy peculiar y que visitó Japón en varias ocasiones y le gustó tanto que se convictó al budismo se quedó a vivir allí y fue de hecho adoptado consiguió la nacionalidad japonesa una cosa que sobre todo en aquella época estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX era casi impensable muy difícil para un gaijin un extranjero que hay que tener en cuenta también que la sociedad japonesa es y sobre todo era muy cerrada a ese respecto sin embargo este hombre se hizo un hueco y publicó numerosos libros donde recopilaba en inglés historias de fantasmas costumbres tradiciones etcétera para el público occidental para dar a conocer el mundo tradicional japonés y la actualidad japonesa también al mundo occidental como periodista y escritor que era y yo creo que ha sido a través de su libro Kaidan que viene a ser un poco historias de fantasmas del que se hizo también una película muy famosa en los años 60 como todos llegamos ahí y yo creo que de ese libro de Kaidan a todos nos impresionó muchísimo la historia de Yuki On la mujer de la nieve no quiero contar nada de esto porque también son libros que están publicados en España y es mucho mejor que la gente lo lea en lugar de escuchármelo a mí que no soy precisamente un gran narrador de historias pero realmente el cuento de la mujer de la nieve que aparece también en la adaptación cinematográfica y que luego también ha inspirado otras películas posteriormente y también series de anime y de manga es quizá una de las historias de fantasmas más originales y más hermosas de toda la historia del cuento de fantasmas y ya es decir porque ahí ya estamos hablando también de los cuentos de fantasmas universales ingleses franceses etcétera pero yo si algún oyente quisiera empezar de alguna manera a penetrar en el mundo de los fantasmas japoneses le recomendaría que buscara este libro de las y que si le apetece empiece su lectura por el cuento que se llama la mujer de la nieve yuki onda que es una introducción especialmente apropiada para abrir el apetito y para querer saber más y leer más del tema de la historia pues sin duda buscaremos información sobre esta historia que tiene muy muy buena pinta de verdad algo que también me parece muy curioso del folclore japonés sobrenatural de la cultura es que quizás al contrario que aquí el tema de los animales paranormales por decirlo así también está muy arraigado también se utiliza mucho la imagen de los animales al contrario que aquí quizás son más objetos de luz o fantasmas o personas pero los animales quedan como en un segundo plano sin embargo los japoneses si que los utilizan mucho bueno yo creo que en realidad también ahí hay un poco una tradición universal muchos de los cuentos de de aparecidos o bueno en este caso se llama bien cuentos de de criaturas sobrenaturales de esos yokai y tal tienen efectivamente una naturaleza animal pero en ese sentido pues son personajes que se metamorfosean generalmente el gato tiene mucha importancia tanto en la forma de 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 una especie de gato vampiro el vaqueneco eh como en otra en otras en otras caracterizaciones eh luego también están los tanukis que son una especie eh como de marmota o de roedor propia propia del Japón etcétera pero bueno o sea en el fondo son eh animales o criaturas en las que se transforman seres humanos y de la inversa un poco pues a la manera como los licántropos o los hombres osos en las antiguas leyendas y tradiciones eh también occidentales o del mundo entero quizá lo lo que ocurre es que como en todo eh el mundo de los animales fantásticos japoneses es más exótico y es súper abundante ¿no? y está muy presente también por ejemplo los tanukis son los protagonistas de de la de uno de los animes más populares de 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 los últimos años eh mi vecino Totoro eh y bueno pues tienen digamos que una cierta eh gracia especial de la que a lo mejor aquí se está prescindiendo mucho en la actualidad en los escritores o en los cineastas de del del genero fantástico pero yo creo que ahí sobre todo lo que eh funciona es como como también un poco en en general con el tema de lo sobrenatural la la pervivencia y la transmisión de lo que son tradiciones eh legendarias tradiciones orales y tradiciones folclóricas muy antiguas que sin embargo siguen muy vivas eh en la cultura japonesa a través de medios modernos como son el anime eh el manga el cine general etcétera mientras que quizá pues en en occidente eh sobre todo lo que es el género fantástico y de terror ha ido prescindiendo cada vez más de esos personajes zoomórficos y de esos animales fantásticos quizá por pensar que ya no dan miedo o que ya no tienen eh la eficacia que tenían en los relatos clásicos y y antiguos ¿no? o sea parece un poco que que si vemos transformarse en murciélago a un vampiro como todos estamos acostumbrados a que los vampiros sean gente eh maravillosa guapa y romántica como los de crepúsculo y tal pues va a quedar un poco ridículo ¿no? y sin embargo pues eh en Japón sigue habiendo muchos mangas de de terror y animes donde aparecen estos gatos vampiros donde eh o mujeres serpientes etcétera y no tienen ningún problema al respecto Qué curioso la verdad eh ellos también tienen dentro de su cultura un número de la mala suerte se podría decir que si no me equivoco es el número cuatro no sé si nos puedes contar algo de ello Hombre pues la la verdad es que tampoco lo tengo muy estudiado ¿no? No no conozco eh muy bien cuáles son los motivos de de que el el número cuatro en concreto sea un número maldito ¿no? En realidad tampoco sé por qué lo es el número trece aunque seguro que hay muchas eh muchos motivos y muchas tradiciones y y leyendas al respecto pero vamos yo fundamentalmente eh suelo pensar que el el número trece da da buena suerte y no lo contrario ¿no? Pero vamos no realmente no no tengo mucha información respecto al a los números malditos Bueno yo yo voy a decir que no lo sabía pero aquí mi compañero Pedro Vallespín tuvo la genial idea de explicarnos lo a las trece de la madrugada en la musara en medio de un de la nada eh porque el número cuatro era era un número malvado para los japoneses y si quieres comentarlo Bueno en verdad es es un número como hemos dicho como el número trece claro que incluso en muchas eh hospitales que me está está quitado el eh la planta número número cuatro más que nada porque decir eh cuatro en japonés que es shi es lo mismo que decir muerte que también es shi ya de por eso Ahora que lo dices lo me viene a la cabeza haberlo leído alguna vez Esa es la 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 cosa de que no quieran de tener el número cuatro por ahí por medio o sea que claro el trece aún porque está un poco más arriba y no pasa nada ¿no? Pero el número cuatro es un poco putada para para los japoneses porque quitarla por esta planta es un poco complicado Bueno de hecho dicen que si te asomabas a la ventana del cuarto piso ¿no? Te aparecía una especie de fantasma que se venía a ti y nunca Estaba el fantasma de la de la chica de la corta planta que era que veías a lo lejos una una chica que flotaba en el aire y se iba acercando poco a poco hasta llegar a la ventana o al balcón de de tu casa Sí bueno hay un montón de 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 leyendas urbanas eh muy vivas ¿no? En el Japón actual vamos los hay en todo el mundo pero que es curioso también como en las leyendas eh urbanas eh japonesas abundan los motivos eh tradicionales los motivos folclóricos y legendarios pues esto que cuentas de del de la chica del cuarto pero bueno incluso que se yo hay historias leyendas urbanas sobre las que aparecen deidades como Gozu que es un dios del panteón Shinto el de la cabeza de 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 toro de vaca y y bueno pues que hay muchas que yo creo que también han contribuido eh en un momento determinado ha habido como una especie de de simbiosis ¿no? de influencia en doble dirección en el cine de terror japonés reciente y a la inversa ¿no? al el éxito de las películas como Ringu y demás que a su vez se inspiran en leyendas urbanas pues ha ha provocado la aparición de leyendas urbanas y las propias leyendas urbanas que se hagan películas de ese estilo y una cosa también muy muy curiosa y muy muy interesante es como en el cine de terror japonés moderno eh los objetos objetos tecnológicos contemporáneos pues eso eh cintas de casete y los eh reproductores de casete las pantallas de ordenadores los teléfonos como en la película de Migike eh etcétera se convierten en en receptáculo de de fantasmas de de espíritus o en vehículo que utilizan yo creo que es muy curioso porque en en Japón siempre ha habido también una tradición acerca de que los objetos inertes los objetos cotidianos una cuchara un un vaso un plato una taza de té eh con el paso de los años podían quedar encantados y podían desarrollar personalidad o convertirse eh en vehículo de fuerzas sobrenaturales y es como si eh modernamente se hubiera aplicado esa misma tradición se hubiera aplicado a los eh elementos actuales de la tecnología ¿no? lo cual le da también un un aspecto muy particular yo creo que ha sido una de las cosas que también ha contribuido más al éxito del jay horror del terror japonés esa mezcla de algo tan tradicional y espectral como es el fantasma folclórico la la yurei tradicional con un teléfono móvil o con una pantalla de ordenador ¿Tú crees Jesús para ir terminando que realmente somos tan diferentes nuestro terror sobrenatural nuestra manera de creer en el en ese más allá sea lo que sea ese más allá que los japoneses que el que la cultura japonesa? Bueno como decía al principio yo creo que somos muy distintos pero todos somos obviamente seres humanos el propio hecho en sí de eh creer en la necesidad de la existencia de un orden sobrenatural que influye en el orden cotidiano de una vida después de de la vida que conocemos eh de la intervención eh para bien o para mal de criaturas y de seres procedentes de ese torbe es un un elemento es un un aspecto fundamental de la mentalidad humana y de la cultura humana que compartimos todos eh el hecho de que eh las raíces religiosas de el sintuismo del budismo difieran eh en muchos aspectos grandemente de de las religiones occidentales judio cristianas etcétera no implica que no coincidan también a su vez en muchos otros aspectos y tengamos muchísimos elementos comunes ¿no? desde el castigo de los malvados en en el infierno aunque el infierno cristiano sea para siempre y el infierno en el budismo sea simplemente un estadio por el que se pasa eh pero bueno hay conceptos que son en aspectos en algunos aspectos son muy distintos el concepto de del destino y del karma o de la predestinación del karma son muy diferentes en algunos aspectos pero en otros son prácticamente el mismo y sobre todo sobre todo yo creo que tenemos miedo fundamentalmente a las mismas cosas y buscamos una explicación y buscamos una trascendencia al ser humano después de la de la muerte que nos hace a todos eh lo que somos es decir hermanos y seres humanos pues yo creo que poco más podemos añadir a todo esto que has dicho sobre todo para terminar jesús eh con la última pregunta que podemos esperar del futuro de jesús palacios y de daniel aguilar bueno como decía el futuro inmediato en realidad ya ya es casi presente o casi pasado eh daniel acaba de de sacar este librito de eh cuentos de cabecera dos amudas ahí en traducción suya y con también un un que incluye además los cuentos tradicionales originales de los que se basó eh eh para escribir los suyos y yo bueno pues el que es el aparato crítico la introducción también a al libro en el bosque bajo los cerezos en flor de de angos a caguchi los dos se acaban de aparecer eh también en la en la editorial satori yo estoy dando vueltas como siempre a muchas cosas en la cabeza y en el ordenador trabajando pues eh en un libro que verá espero pronto aparición sobre las películas malditas del cine fantástico pero malditas de verdad o sea lo de verdad siempre entre comillas pero bueno pues tipo el exorcista eh la semilla del diablo la profecía el cuervo películas que se han visto mucho marcadas por la tragedia durante su rodaje después de su estreno etcétera etcétera y un poco pues intentar acercarme a la verdad si es que hay alguna verdad acerca de esas supuestas maldiciones de película es un libro en el que llevo trabajando bastante tiempo y que espero que ya vea a la luz a finales de este año principios del año que viene y mientras tanto pues nada seguir escribiendo eh y apoyando sobre todo pues ese lado oscuro de la cultura que tiene que salir a la luz siempre de alguna maneta bueno jesús pues ya te digo yo que ya ahora mismo te enviamos la invitación para final de año principios del año que viene para que vuelvas a aparecer aquí en los misterios nos miran porque es un tema que a nosotros nos apasiona el tema del cine de terror en general y este que nos comentas de las maldiciones de las películas que tanto se ha hablado además pero que seguro que es un trabajo fantástico y que nos encantaría poder compartirlo aquí unos minutos en los misterios nos miran porque seguro que seguro que nos vamos a llevar más de una sorpresa estoy seguro eso espero desde luego para mí será un placer haceros llegar el libro y charlar con vosotros y lo que espero es también un poco cumplir eh una función que hasta ahora yo creo los libros sobre ese tema no han cumplido y es dar por un lado una visión cinematográfica del tema y al mismo tiempo también una visión desde la cultura y desde el conocimiento de lo paranormal de lo esotérico de lo oculto para llegar por las dos días digamos de conocimiento a alguna conclusión que no sé yo si será muy concluyente pues invitado quedas y de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en los misterios nos miran y hablar de este japón sobrenatural que hemos ido tocando un poco por encima un poco más en profundidad en algunos aspectos y que recomendamos tanto tu trabajo como el de daniel porque de verdad que es maravilloso y que lo hemos pasado genial muchísimas gracias por estar aquí pues gracias a vosotros ha sido un placer la verdad es que pocas veces tiene una oportunidad de despacharse tan a gusto en una entrevista y con gente que además obviamente sabe de lo que está hablando así que de verdad que el placer ha sido mutuo un abrazo bueno ya nos dirás dónde tenemos que enviar el cheque por estas cosas que nos dice muchísimas gracias jesús a vosotros hola soy Chris Obeck y mando un saludo a todos los oyentes de los misterios nos miran hi this is Chris Obeck i just like to say hello to all the listeners of los misterios nos miran estás escuchando los misterios nos miran entra sin miedo bueno y bajo este tema musical que es de la banda sonora de la película tigre y dragón otra película tremendamente representativa de lo que es la cultura y el folclore folclore asiático me gustaría saber un poco qué os ha parecido la entrevista y lo que nos ha contado jesús palacio sobre este libro de daniel aguilar japón sobrenatural de satori ediciones que también podéis encontrar aparte de la página web de satori en nuestra sección de libros ahí tendréis toda la información y podréis comprar lo que de verdad que es una de esas compras obligadas marta que no ha sido tan terrorífico no no la verdad que no me lo esperaba mucho más pero sí que he podido darme cuenta no pues que que bueno todo mundo sabe que eso es una cultura totalmente diferente pero que de una forma no sé muy rigurosa este libro y este trabajo en sí y lo que ha hecho jesús palacios entrevistándole al autor y y demás pues sinceramente me parece un tema súper interesante creo que ha aprendido mucho y no solamente pues a ver pues esas películas que realmente pues dan mucho miedo tengo que reconocerlo pero que que es que detrás de ellos esconde otro más y es algo pues de cultura y y y dentro de pues no deja de ser pues esas las inquietudes del ser humano dentro de todo así que un poco al final ya lo decía no al final todos somos humanos todos tenemos un poco en cierta medida las inquietudes da igual que seamos asiáticos europeos que donde seamos aquí tenemos también a una persona que consume mucho manga sobre todo también anime pero manga japonés como es ana que te ha parecido la bueno manga que recordemos es el cómic japonés hay muchos estilos ana no es de las terroríficas ni mucho menos pero bueno también te gusta lo que es la cultura japonesa no si hombre me parece muy curiosa son muy diferentes a nosotros bueno a nosotros o como si fueran de otro sitio no no es muy diferente la cultura y la verdad es que es muy bonita muy me gusta el el estilo que tienen de mirar a la gente mayor a los ancianos que es como muy es mucho respeto mucho tienen que aprender de ellos en cambio nuestra cultura aquí la europea es como venga vamos a dejarlos aparcados ahí que molestan un poco bueno pero también es cierto el aquí los occidentales los niños son el futuro y parece que ya está que no hay nada más en cambio la de los en oriente eso también en japón menos por la parte que yo sé porque que es la que más he tocado sí que esto del respeto al adulto está un nivel superior bueno pero por el contrario esa son muy individualistas no a la hora de ser como sociedad eso de los abrazos del contacto físico al menos lo que yo conozco y aquí pedro valles pin que lo sabrá mejor porque ha estado residiendo allí un año completo de su vida bien sí 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 es que te voy a decir que sí porque viene un programa grababa el consul aquí de barcelona de japón que comentaba la diferencia que había entre el occidental y el oriental era que el occidental es como un oso en cambio el oriental es como un pájaro porque el occidental abraza y come con cubiertos como si fuesen las garras del del oso en cambio el japonés saluda como un pájaro y come con un pico que es como si fuesen los palillos y me hace mucha gracia la comparativa y la diferencia entre unos y otros yo si me permitís voy a contar una anécdota no está en japón pero está en un país asiático como está irlandia y recuerdo pues que en el norte tuviamos una guía en chame y y bueno pues ya me conocéis un poco a veces soy muy pegajosa no y soy como un osito no y no sé qué dijo la mujer y yo pues le di se llama su salir o algo así le di un abrazo pues no le di un beso le di un beso perdón le di un beso y inmediatamente cogió y se empezó a limpiar la cara con las manos poniendo cara de asco completamente y yo me quedé parada y claro dije mata no es importancia porque ellos no están acostumbrados a darse besos y menos con esta espontaneidad pero fue muy curioso porque es que empezó a limpiarse como diciendo que asco dios no fue muy curioso lo que sí que es verdad es que cada vez que traemos el tema de japón o de asia o de estos temas paranormales sobrenaturales asiáticos los youkai o como se digan vienen a ver no sé porque ahora teníamos un segundo tema que era de cuentos de para que lo voy a decir exactamente no quiero equivocarme cuentos del japón oculto y que pues todavía no sabemos si vamos a poder tratar de todas maneras bueno nosotros ya hemos escuchado ahora pedro nos da un poco de información no que lo vamos a tratar si o si 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 lo vamos a comentar esa persona al teléfono o si no yo mismo ya yo me meto y hay algo de de editor de libros y te comento como va todo y ahora se interprete un poco pero bueno que curiosamente la otra vez que tratamos este tema de japón sobrenatural pues tuvimos un bueno nosotros no alguien tuvo un accidente en las cercanías de la radio y no se pudo tratar en profundidad el tema porque lamentablemente perdimos una hora y jesús se tenía que marchar y ahora pues por otros motivos pues la invitada que es la editora del libro pues no puede estar y la emplazamos a que esté otro día para que para que nos hable en profundidad un poco de este de estos cuentos del japón oculto que ahora ahora nos adentraremos un poco más en que son ahora cambiaremos la música y todo pero me gustaría saber pedro que te ha parecido la entrevista y el tema de japón sobrenatural cómo lo ha tratado jesús palacios tú no no te has podido leer el libro porque es mío y no se lo ha dejado a nadie no justamente lo pudo ver un rato en el coche porque me dijiste te lo he traído míratelo ahora que me llevo a casa totalmente pero lo poco que has podido escuchar y lo poco porque has podido ver que te parece le tengo muchas ganas de verdad porque ya no sólo por haber estado allí en japón y intentar saber un poco más del tema sino porque me parece que al menos por lo que he visto por ahí por internet y demás está muy bien como te diría aparte que está muy bien hecho lo que la gente le ha encantado el libro sí 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 tengo unas críticas que me parece muy raro de que un libro así tenga unas críticas a este nivel yo me alegro mucho además que aquí en españa es está como naciendo no o está mejor me equivoco yo llevo poco tiempo en lo que es la cultura asiática poco tiempo buscando información y me gusta porque la gente la está se la está asimilando muy bien le está gustando entrar en este mundo sobrenatural asiático y casi todos los trabajos que por ahora se van publicando sobre todo de satori decirlo o sea aparte del trato humano que han tenido con nosotros que ha sido fantástico entras en su web y ves que los trabajos son todos muy similares y si están sabiendo cuidar lo que es la imagen no mucho a mí me ha gustado mucho y sobre todo la en la portada sale no sé si lo digo bien yurei se dice es un fantasma con kimono si bueno es muy bonita la verdad muy parecida para que la gente se haga una idea a la de la maldición pero no terrorifica en cuanto a imagen no es el estilo de fantasma de pelo largo blanco con el kimono blanco es como un espíritu digamos así además la contraportada es de color granate es algo que nos gustó mucho porque el granate es un color así que bueno ha salido en varias películas y simboliza lo sobrenatural y las ilustraciones están súper bien hechas el papel es de calidad no la verdad que no han recortado en gastos aquí no desde luego pedro tú que has vivido allí realmente se nota tanto de lo que es este fervor sobrenatural que creemos que tienen los japoneses porque creemos me refiero a que esta década nos han venido todas las películas todos los libros todo como como claro el usuario que no es habitual en este tipo de cine se lo ha encontrado de golpe no una cultura japonesa coreana asiática pero de verdad están arraigada en la gente allí tú lo que has podido ver yo he podido notar dos cosas vale la primera que no tiene nada que ver pero que si es por el estilo es el lo que tiene arraigado el tipo de Godzilla vale todos esos bichos nucleares y demás y y monstruos y tal yo llegue a entender por qué lo tienen así porque allí los bichos al menos en el pueblo donde estaba yo eran así de grandes tiene una una araña que era como dos palmos en mi mano y yo decía pero por favor que es esto y entendí de que me da allí los bichos y demás pues lo tengan allí en plan como algo como increíble como algo muy grande y luego uno de los fantasmas lo de los fantasmas sí que es algo muy curioso porque al igual que aquí se toma muy a cachondeo allí no allí tiene un respeto brutal a lo que es lo oculto lo sobrenatural de su misma cultura y me chocó mucho bueno además tú también tuviste una experiencia muy curiosa que fue grabadora en mano y te adentraste en un bosque que es muy famoso porque es el bosque de los suicidios no? bueno había dos temas era el bosque de los suicidios que en el cual aún dicen que aún se pueden encontrar de esqueletos y demás tal que yo no llega a encontrar pero bueno que es otra cosa y luego había el lo que era el sitio donde enterraron a un conocido samurái que era Tairono Masakado que ese tío bueno ese tío lo digo yo en plan chavagano en plan colega ese ese hombre ese gran samurái murió lo enterraron allí y en después de la segunda guerra mundial con toda la entre comillas invasión americana en Japón que era la imposición y tal el mausoleo que hicieron a ese samurái pues lo derruyeron y hicieron un edificio pues de oficinas de negocios y demás pues yo fui allí porque en ese edificio lo tuvieron que volver a derruir porque habían muchas muertes habían poltergeist habían muchos efectos paranormales que no tiene explicación hasta que no sé si a quien se le ocurrió o todo el mundo ya lo tenía en mente de que podía ser de que el fantasma de ese samurái esté escabreado porque hubiesen construido un edificio donde él estaba descansando y entonces destruyeron el edificio y han vuelto a poner otra vez el mausoleo de ese samurái y estuve allí y me impactó mucho porque era algo surrealista o sea vas pasando edificios altos como de 20 o 30 plantas vas pasando una tras de otro una tras de otro y de repente ves un sitio con unos árboles oscuros o sea una calle con unos árboles oscuros pequeñitos que parecen que estén los árboles muertos y un hueco entre edificios también oscuros sin luces yo fui de noche el listo de mí fui de noche y era pero muy raro porque había todo ruido de coches por alrededor cuando llegabas allí era un silencio sepulcral además de la grabadora se nota si si no no más que era llegar allí no hay problemas llegar allí y me chocó bastante y el respeto que había fue varia gente a dar sus respetos a este samurái y tal y las caras que ponía la gente por ver a gaijins a extranjeros en en ese mausoleo pues eran de oye tú mejor te vas aquí no te queremos y era un poco decir ostras cómo se lo toman de serio estos temas y aquí no están para cachondeo curioso y además me parece curioso porque dices que derribaron el edificio por los supuestos fenómenos paranormales que tenían lugar allí bueno ya pero a ver pongamos aquí hay ejemplos de edificios privados públicos donde se dan fenómenos y me reitero como siempre sea lo que sean estos fenómenos como el hospital del tórax que ahora es una parte que es una productora exactamente ahora pongamos el caso de que esta productora suceden fenómenos yo no creo que aquí se derribe un edificio porque sucedan fenómenos no sé si se ha dado el caso me gustaría saber si es verdad y aparte yo otras investigaciones que puede hacer que yo no voy a poder decir el nombre todavía pero que son edificios oficiales que 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 se están trabajando en ellos e incluso esconden que allí sucedan cosas porque no les interesa y porque aquí estas cosas hacemos a cachondeo de estos son para cuatro locos que les hace gracia de que se escuche un ruido que será un gato será lo mismo y mayoritariamente los esconden para eso para evitar habladurías y como no mayoritariamente no creen en este tipo de fenómenos y de cosas pues que curioso para eso está solo misterios porque queremos saber la verdad queremos saber la verdad vamos a hacer una cosa vamos a poner unos segundos musicales nosotros vamos a intentar contactar vía telefónica ningún tipo de contacto raro y si no podemos pues intentaremos nosotros explicar un poco que es este este libro y en otro programa profundizaremos mucho más en él os parece pues venga vamos a poner esto que suena de fondo hola soy nacho ares y quería mandar un saludo muy afectuoso a todos los componentes del programa los misterios nos miran y a todos los oyentes que son legión dándoles ánimo para seguir haciendo un trabajo tan estupendo que están haciendo las últimas temporadas un abrazo hola soy Iker Jiménez envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de los misterios nos miran mucha suerte en esta andadura tras el misterio estás escuchando los misterios nos nos miran entra sin miedo ahora y continuando con la cultura sobrenatural japonesa vamos a hablar de una antología de relatos de terror ilustrados que giran en torno a fantasmas japoneses como ya hemos comentado anteriormente la mitología japonesa es rica en elementos sobrenaturales de matices sintoístas desconocidos para occidente laura garijo ilustra una serie de encuentros entre personajes de nuestro mundo y seres del inframundo japonés narrados por sachiko isikawa para conocer más tenemos a la editora de este trabajo maría ferrer que nos hablará de los cuentos del japón oculto bueno pues a pesar de que hemos puesto la intro que teníamos preparada de la voz de las tinieblas también un poco para que tengáis información sobre este trabajo ya digo los ados de la radio en este caso no sé si ha sido kuchisake ona o alguna de estas leyendas japonesas ha impedido que podamos hablar con la tanto autora como editoras del libro o sea al revés autoras y ya lo diré bien autoras y editora del libro pero bueno vamos a hablar unos minutitos para que tengáis la información busquéis en internet que es muy fácil de localizar y además cuando ya esté a la venta este trabajo que aún no está disponible profundizaremos más en él el libro se llama cuentos de japón oculto y pedro tiene ahora mismo un poquito más de información sobre este trabajo de que va este libro pedro bueno ya lo dice lo que es son cuentos de terror japonés hay cuentos cortos de terror que lo que más me ha impactado el libro y lo que más me ha gustado es aparte de toda la historia para la finalidad y demás es son los dibujos o sea laura garijo que es una escritora que ha hecho cosas para norma editorial pues hizo un ha hecho unos dibujos de las historias que la verdad evocan mucho a lo que son los dibujos japoneses de típicos de hace 50 años de los fantasmas y me ha gustado mucho el efecto que les ha dado la imagen de la portada es de verdad que yo lo quedo mirando y me quedo embobado en la imagen de la barca con los muertos debajo del agua me ha gustado muchísimo laura garijo no se si lo digo bien garijo que es la que ha ilustrado el libro y sachiko ishikawa perfecto sachiko ishikawa ha sido la escritora de los 20 cuentos creo que son y que nosotros hemos podido ver alguno porque tenemos el dosier de prensa y hemos de decir que cuidado si son aquellos que te quedas con al final con el a 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 escritos y inventados por ella quiere decir que no ha cogido leyendas que lo bueno es eso de que son escritos y son de un evocant lo voy a repetir la palabra evocant porque me ha molado como ha quedado eh evocant ese terror japonés típico y tan tradicional que de verdad dan mucha mucha cosa osea te quedas con el el corazón en un puño diciendo ostras es así como ha quedado me ha gustado mucho todos los tres finales es leer el cuento estás tranquilo y el golpe es ya está y dices ostras ese punto ha sido definitivo me he quedado ahí y me y estoy totalmente aterrado sabes que te quedas y si lo piensas y te metes dentro de la historia te llegas a quedar de verdad bastante bastante eh eh acongojado totalmente bueno como ya hemos escuchado también a la voz de las tinieblas es una antología de relatos de terror ilustrados que giran en torno a a estos fantasmas japoneses de los que hemos estado hablando prácticamente todo el programa así que os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar es un libro además en un formato creo no sé cómo se llaman estos libros que son alargados eh es muy interesante tiene muy buena pinta eh teníamos que hablar con con maria perra y a ferrer que es la editora y amiga mía exactamente de hace muchísimos años y cómo se llama la editorial para que la gente lo sepa la editorial que ha montado ella con sus amigas pues se llama taquetombo books taquetombo taquetombo books sí la gente lo puede buscar en en facebook eh que es facebook.com barra taquetombo books tampoco era muy difícil de localizar porque ya era lo que era sino también poniendo cuentos de japon oculto aparece la página o sea que es bastante fácil de localizar y que buscan te ha comentado ella que buscaban a la hora de crear este trabajo bueno eh teniendo en cuenta de que maría ferrer siempre ha estado muy ligada al al a japón ha estado viviendo allí también igual que yo ha trabajado siempre para es traductora de japonés y demás pues eh ella con su editorial ha intentado editar libros que tengan relación con japon y su cultura ha hecho algunos algunos de dibujos de algún dibujante que son increíbles porque estuve en una presentación de uno de ellos y fue brutal osea el tío hace un dibujo de la nada y te quedabas con la cara como un tonto y cuando me dijo de que iba a hacer este libro le dije oye déjame que lo diga en el en el programa como primicia pero la verdad es que me ha gustado mucho quiero saber más de este libro y quiero leérmelo en entero y quiero tenerlo en mis manos bueno pues mira no tendremos hablaremos dos veces ahora lo hemos tocado así por encima para que se te lo damos a conocer porque además creo que el libro aún no está a la venta está en preventa saldrá en al principio de octubre y en el salón del manga si no me equivoco la gente que lo que vaya al salón del manga lo podrá encontrar además están las autoras para firmarlo y creo por lo que he podido leer que sólo habrán 500 ejemplares de este trabajo o sea que tiene que ser es algo bastante exclusivo que se tiene que conseguir y que nosotros desde aquí os decimos que podéis leer y encontrar también la información en nuestra página de libros ahí tendréis el libro publicado ya está publicado para que lo podáis ver es que hasta a mí me gustaría coger el libro y leerlo con esta música bueno pues como digo los ados de la radio esta vez japoneses no nos han permitido contactar con la editora pero bueno que en cualquier caso emplazamos a que haremos un programa más centrado más en profundidad así como nos gusta o como intentamos hacerlo nosotros y no podemos decir mucho más porque tampoco sabemos mucho más y así la gente también yo sé que hay gente que nos escucha que le gusta buscar la información por internet me consta y de hecho que a veces nos encuentra también buscando información por internet así que os emplazamos a buscar sobre este libro y si os parece vamos a poner la música ya final para ir terminando bueno pues llegamos al final de este programa vamos a hacer la ronda de preguntas Marta en mi te veo que estás ahí apuntando cosas rápido pero bueno era una conclusión la conclusión de hoy pues que yo me quedo con esa esencia ah digo que te quedas aquí no no bueno me quedaré pero me tengo que marchar hoy pero volveré vale bueno bueno que me quedaba con la esencia de lo que realmente les importa a ellos no que son eso que transmiten como nos ha contado Jesús es como nos ha contado Jesús pues no solamente hacen un relato o una película para que pase miedo la gente sino que incluyen temas sociales que están a la orden del día como ha dicho que pueden ser los maltratos o cosas que realmente sienten y se vive en la cultura japonesa si además no lo hemos comentado pero en este libro también aparecen hechos históricos como terremotos que han tenido lugar en Japón que es algo bastante habitual y también temas políticos porque habla de la desaparición extraña de papeles importantes o de papeles que iban entonces en contra de gobiernos etcétera etcétera que es algo que pasa en todos los lugares del mundo y que también se explica en este libro o sea toca la cultura y la historia de Japón es muy interesante con lo cual yo creo que esa es la verdadera esencia que no solamente son películas de terror y remakes que hacen los americanos y que a lo mejor distorsionan un poquito lo que realmente quieren transmitir los japoneses tal y como nos ha explicado Jesús y bueno pues eso la esencia y la verdad que he aprendido mucho y que es un libro que seguro que es muy muy interesante y que yo recomiendo y que nada que he aprendido mucho y nada ya está no me enrollo más pues hasta la semana que viene hasta la semana que viene Ana misma pregunta que te ha parecido el tema de Japón sobrenatural bueno pues muy interesante yo tengo que puntualizar que cuentos y leyendas no tengo mucha idea pero hay algunas muy bonitas que la leyenda esta de la mujer de las nieves que me la leeré no creo la buscaré bueno la verdad es que del cine de terror muy fatal como que ya os dije que yo me fui de la película de la de de ring la japonesa y bueno la verdad es que no he comentado mucho no he sido de mucha ayuda pero bueno yo el manga japonés sí que lo tengo al día ves bueno muchas gracias no hemos hablado mucho de él pero ya hablaremos un día tenemos que hablar otro día hasta la semana que viene hasta la semana que viene Pedro Vallespin que tú eres el más experto de todos de aquí de Japón sobrenatural que te ha parecido la verdad es que me ha gustado mucho estar en un programa del cual sepa estar en un programa aparte de eso que entiende del tema porque finalmente llego aquí y digo de qué están hablando no me entro de nada qué pasa qué es eso bueno me alegro y me ha gustado poder estar un poco ya y escuchar las cosas y decir ah eso me suena eso lo sé no a ver la cultura japonesa siempre me ha gustado mucho el terror japonés también me ha gustado mucho me acuerdo de la primera vez que vi The Ring en casa con todos mis amigos todos sentados en un sofá que era grande el sofá tampoco tenía que hablar la vimos en japonés porque la compró mi hermano no hubiese hecho en uno de sus viajes antes de que se conociese la película y él la había visto antes y nos iba explicando lo que iba diciendo los personajes porque también era traductor de japonés y tal y nos iba comentando qué es lo que sucedía en la película y todos estábamos cagaos cagaos pero de una manera increíble y fue nuestro no primer contacto porque ya conocíamos pero el contacto total con el terror japonés en el cine qué interesante antes de marcharnos Pedro tenemos aquí también justo lo tengo a mi espalda Antonio un grito bueno lo comento porque Solo Misterios que Pedro quiere que digamos algo ha aparecido hace unos días un trailer ahí así de la nada porque las cosas de Solo Misterios aparecen de la nada son misterios mismamente y no sé algo que podamos decir hombre que dentro de poco nos puedan escuchar supongo y a lo mejor hasta ver bueno pues yo poco más puedo añadir os esperamos dentro de siete días vamos a estacionar nuestro tren de lo insólito y en siete días vamos a ver hacia dónde nos encaminamos con este tren hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.